Familia de plantas, gracias por acompañarnos en otro episodio, creo que podemos llamarle episodio. Si eres nuevo en el canal, gracias por estar aquí, esperamos que estés disfrutando este video y consideres suscribirte y regalarnos un me gusta si disfrutas de nuestro contenido. Si regresaste aquí, gracias por estar aquí nuevamente. Hoy queremos hablar sobre las plantas incondicionales que tenemos en nuestros jardines, como lo es esta planta interior conocida como Jade Plant o Crucella Ovata. Mi abuela suele llamarle la planta del dinero. Esta es en definitiva una de las mejores plantas para cultivar. Sé que es planta interior para muchos de nosotros, pero también recibimos muchas preguntas sobre esta planta. Así que pensé que era un buen momento para crear un video sobre algunos de los consejos de cuidado de estas plantas, como cómo engrosarle el tronco y por supuesto también hablaremos sobre la propagación. Entonces, si hay algunos de esos temas que te interesan, este video está perfecto para ti. Entonces, Jade Plant o Cazula Ovata. Es una planta proveniente de Sudáfrica, esa es una de sus regiones nativas, estuve investigando un poco antes y encontré que proviene principalmente del este de Sudáfrica. Se ve un lugar alucinante. No he estado nunca en Sudáfrica, aunque mi hermana menor sí que estuvo allí durante un par de meses y me dijo que la vida vegetal allí no se compara con ningún otro lugar en el mundo. He estado en la industria de plantas durante toda mi vida y Sudáfrica es uno de esos lugares, estos rincones del mundo donde la vida vegetal es diferente a cualquier otro lugar. Mi familia y yo ofrecemos toneladas de diferentes plantas que vienen de Sudáfrica. Muchas son suculentas y son conocidas como las mejores del mundo por la buena ubicación con la que cuentan allí. Así que espero poder algún día ir y hacer una buena exploración para estas regiones. Allí en Sudáfrica, la Jade Plant es algo así como una planta del sotobosque. Crece hasta 6 pies de altura, aunque dentro de casa realmente alcanzan un máximo de alrededor de 3 pies de altura, más o menos. Y una de las razones por la que muchos jardineros o mucha gente le gusta esta planta como planta interior es porque tiene una especie de aspecto de un bonsai natural por sí sola, sin la necesidad de hacer ningún tipo de mantenimiento como lo haríamos con un árbol de bonsai. Entonces sí, sin ningún tipo de técnica o mantenimiento estamos obteniendo algo así como un árbol de bonsai, lo cual es muy chévere para mí. Una de las cosas interesantes que acostumbro hacer es buscar qué significan los nombres en latín. Por lo general hay algún tipo de significado detrás de cada uno de estos nombres. Por ejemplo, Jade se traduce al latín como fortuna. La otra forma de llamar esta planta es como ya lo dijimos, Crasula ovata, que vendría significando algo como grueso, gordo, algo como robusto, ¿sabes? Aunque la palabra ovata por sí sola significa en forma, por lo que definitivamente es una referencia a los troncos gruesos que estas plantas pueden crear. Esta forma de follaje que ves aquí como huevito nos dice que es una suculenta. Como cualquier otra suculenta sabemos que ellas retienen la humedad dentro del follaje. Para comprobarlo solo basta con abrir una de sus hojas y aquí puedes ver su humedad. Esa siempre, siempre, siempre será una muy buena señal. De hecho, es por eso que estas plantas son muy tolerantes a la sequía y pueden pasar un largo tiempo sin ser regadas. Lo que nos lleva al primer punto de atención del que quisiera hablar. La cantidad de agua que necesitan. Entonces, al ser suculentas no requieren de mucha agua, eso ya es un hecho. Aunque, ojito, esta cantidad de agua podría verse variada de acuerdo a la cantidad de luz solar que la planta esté recibiendo. Entonces, el factor determinante será la iluminación y la calidez de la habitación en la que tu planta está expuesta. Sabemos por mis videos anteriores que esos son uno de los factores que intervienen en la cantidad de agua. Me sumergiré un poco en el tema de agua y luz para una suculenta que viene de Sudáfrica, una Jade Blaine. Esta es una planta que dice, entre más luz, mejor. Yo tengo la mía en este mueble de aquí. No tengo nada de luces que le ayuden al crecimiento, nada de luces externas. Moveré la cámara un poco para que se vea un poquito mejor la situación. Déjame lo muevo un poco. Entonces, ves que no tengo ninguna luz que le esté ayudando al crecimiento de la planta. Pero esta es una habitación muy luminosa, con muchas ventanas alrededor. Esta ventana está al sur, en esta dirección, entonces recibe mucha luz casi todo el tiempo. Entonces, mi Jade Blaine no está recibiendo mucha luz porque no le tengo luces adicionales. Aunque tengo esta plantita de aquí al lado, a la que sí que le tengo luz adicional, luz de crecimiento. No creo que la Jade Blaine esté tomando mucha luz de esta, pero pues como no la tengo con mucha iluminación adicional, es por eso que no la voy a regar tanto como lo haría, por ejemplo, con mi Monstera, que tiene luces de crecimiento adicionales y está pegadítica a la ventana. Estoy regando esta planta en el verano aproximadamente cada 10 días y en el invierno cada 15 días o menos. Definitivamente, el riego es menor en el invierno y más en el verano. Como mencioné antes, el factor de luz determina la cantidad de agua. Entonces, lo más importante a tener en cuenta sería, menos agua es mejor que mucha agua. Estas plantas necesitan un gran drenaje, no quieres que sus raíces estén muy húmedas y empapadas de agua todo el tiempo. El riego excesivo es probablemente la causa más común para el mal rendimiento de tu planta. Y la segunda causa más común es que no haya suficiente luz. Al no tener la mía en un lugar extremadamente soleado, no está creciendo casi nada. Está como en un punto inmóvil. Cuando viví ansiado, la tenía en una ventana orientada al sur. Estaba recibiendo mucha luz solar y estaba creciendo un montón. Y cuando me mudé a Pensilvania, la empecé a dejar en esta esquina de aquí atrás, donde la luz no es tan intensa y por lo tanto, pues no me estaba creciendo mucho. La cosa con las suculentas, otras suculentas que tengo aquí, tal como esta. Esta es una cactus daiso, tal como lo puedes ver, se está preparando para florecer. Pero bueno, el punto. Cuando se trata de suculentas, si no están recibiendo suficiente luz y la riegas con mucha frecuencia, lo que sucede es que, bueno, de crecer, sí, van a crecer. Pero el crecimiento será un crecimiento débil. Los tallos serán débiles, no podrán mantenerse ergidos, se verán muy caídos, las hojas se verán un poco achicopaladas y pues no es lo que queremos. Entonces, preferiría tener menos crecimiento al darle poca agua mientras no está recibiendo mucha luz solar. Ya sabemos que si le damos mucha agua y no hay suficiente luz, el crecimiento pues no será tan bueno. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. Muy, muy, muy importante también, esta es una maceta de tamaño relativamente bueno. Es una maceta bastante pequeña y he tenido mi planta ahí durante los últimos cinco años y les mostraré una técnica genial sobre cómo poder dar la raíz para así alentar un tronco más grueso. Antes de llegar a eso, en términos de tierra me gusta usar, creo que de hecho ya tenemos la traducción de este video donde mostramos las mezclas de tierra que se usan para la mayoría de plantas de interiores. Esta lo podrás encontrar aquí. Para esta planta en particular me gusta una mezcla 50-50, 50% de tierra normalita y 50% de perlita. Es perfecta y creerá un ambiente de drenaje muy alto para que cuando riegues tu planta el agua no se retenga en la tierra, sino en cambio se enjuague rápidamente, que es lo que les gusta. También tenerla en una maceta pequeña para que permitas que las raíces llenen la maceta completamente, que es lo que pues a nuestras plantas les gusta y con tiempo fomentará un muy buen drenaje. Entonces siempre vete por una maceta pequeña en vez de una grande. Lo que haría una maceta grande, por ejemplo, sería retener la humedad por más tiempo y por lo tanto creerá un crecimiento más débil, especialmente si no estamos dándole mucha luz. Una luz a través de una ventana está perfecta. Si tienes un clima cálido que no baja de los 13 grados Celsius, puedes cultivarla afuera y estará completamente bien. De hecho, estas plantas pueden soportar una temperatura un poquitico más baja. Si vives donde yo vivo, en Pensilvania, dejándola afuera durante el verano no es tan bueno. Será suficiente con la luz de la mañana o un par de horas durante la tarde, especialmente si estás en la transición de que sea una planta de interior a una planta de exterior o al contrario. Aunque si ha estado por mucho tiempo afuera, definitivamente podría manejar una situación de pleno sol por muchas horas. Entonces ya sabes, una buena ventana si está creciendo como planta de interior, cualquier cosa menos que eso va a estar por debajo de lo óptimo. De acuerdo, así que ahora hablemos un poco más sobre cómo fomentar un tronco más grueso. Andamos en lo que yo llamo mi sala de invernadero. Algo rápido, si estás interesado en saber todas las diferentes herramientas que guardo en esta sala, deja un comentario y podemos hacer ya la traducción de ese video. Seguimos. ¿Cómo engrosar este tronco? Lo que debes hacer es eliminar definitivamente cualquier crecimiento que se produzca a lo largo del tronco y que no necesariamente quieras. Aquí ves el crecimiento que surge de aquí y por aquí hay otro que emane de la base, de la base, base del tronco. Entonces, al eliminar ese crecimiento, gran parte de la energía se envía de regreso al tronco principal. Otra cosa que debes hacer es en la primavera o en el verano, puedes eliminar algunas de las puntas de este crecimiento. Y eso en realidad también va a fomentar, uno, la ramificación, pero también ayudará a fomentar la formación de troncos más gruesos, de tallos más gruesos. Algo que me gusta apreciar de esta planta son los tallos. Estos nuevos tallos que vienen son de color verde y a medida que la planta madura se oscurecen y se ven como la madera. Una madera que no es leñosa porque no se ha lignificado como lo que pasaría con la lavanda, por ejemplo. Cuando llevas un tiempo cultivando la lavanda, los tallos se vuelven como leñosos. Esto, aunque no sea madera real, es algo que me gusta. Entonces, lo primero que voy a hacer es eliminar la parte de este crecimiento inferior. Tomo las tijeras y lo cortaré lo más bajo posible, algo como esto. Ahora voy a guardar esto y voy a hablar sobre qué hacer con esto en términos de propagación en un momento. También voy a eliminar este, este de aquí. Personalmente, no veo ninguna razón de cortar algo de crecimiento superior, entonces yo lo dejaré tal y como está. Pero si quieres hacerlo tú, porque los tallos se están volviendo demasiado pesados y si deseas eliminar ese peso, lo que puedes hacer es quitar las secciones que son como estas, tal vez como 7 centímetros más o menos. La cosa con estas plantas es que debido a que el follaje está reteniendo la humedad, se podrían volver muy pesadas. Definitivamente es mejor usar una maceta pesada, como lo es la terracota o algo así como macetas porosas. Hay un video donde hablo de macetas, puedes verlo si estás interesado. Pero definitivamente aléjate del plástico o cualquier maceta que no tenga agujeros de drenaje. Esa sería mi recomendación. Entonces, ahora vamos a hacer un poco de poda de raíces. Voy a sacarla de la maceta, cortar alguna de las raíces y luego volver a plantarla en la misma maceta. Beneficios de hacer esto. Número uno, puedo aprovechar para cambiar la tierra. Tierra fresca es siempre una buena idea cada 3 o 4 años. Yo no he cambiado esta hace un largo tiempo. Número dos, podar las raíces. Claro, cortar las raíces es una técnica esencial en el mundo del bonsai. Yo definitivamente no sé mucho sobre el bonsai, pero sé que al podar las raíces fomentará un crecimiento más compacto. Aunque si eso no es lo que estás buscando, no pasa absolutamente nada. Puedes solo saltarte el paso de cortar las raíces, pero para mí, personalmente, creo que es algo que le da un resultado muy único. Entonces, vamos a sacarla. Con mucho cuidado. Bueno, entonces ya una vez afuera, podemos solo empezar a cepillar la tierra. Bueno, de hecho, esto es arena. Pensé, no sé, pensé que sería chévere tener arena en la superficie de la planta, pero me di cuenta que no, que no me gusta la arena. Entonces, también es una buena oportunidad para quitarla. Otro beneficio para mí, no ver esta arena nunca más. Empieza con tus manos. Empieza a romper y a como desboronar toda esta tierra. Básicamente lo que hacemos es eliminar toda esta tierra extra. Como lo puedes ver, las raíces están bastante finitas, entonces estamos removiendo esta tierra. Normalmente para una poda usaríamos las tijeras, claro, pero las raíces están bastante finitas, entonces creo que con la mano es suficiente. Cuando empiezas a sentir la mitad, puedes sentir que hay algo como grueso que se esconde allí. No te metas con eso, déjalo quieto, solo estamos tocando estas raíces delgadas y finas a lo largo de los bordes. Y con esta tierra, no quieres reutilizarla, entonces solo a la basura. Si cambiaste la tierra vieja de una planta, solo botas a tierra porque eso significa que ya, pues la tierra está agotada en nutrición a este punto. Mientras que Dev sigue limpiando, podemos aprovechar para pasar nuestra intro. Hola, me llamo Devin y ella es mi esposa Samantha. Hola, y estoy a cargo de traducir sus videos de inglés a español con la finalidad de llegar a todos estos jardines de habla hispana. Fue como un pequeño corte comercial. Bueno, pues así de fácil les puedo dar las raíces, no es algo que desees hacer cada seis meses o incluso cada año, tal vez una vez cada dos años o tres, eso es todo. Puedes ver que eliminé la mitad de las raíces y ahora lo que voy a hacer, si se mantiene solita, bueno. Pues lo que haré es llenar esta maceta con tierra fresca, como lo dije antes, 50% de tierra regular y 50% de perlita. Y eso lo ponemos como lo haríamos regularmente con cualquier otra planta. Y ya solo lo llenamos con esta tierra. Ay, no te me caigas, por favor. Déjame termino. Se me va a caer. Déjamela acomodo. Ay, no, olvídalo, se va a caer. Déjamela por acá. De hecho se ve bastante chévere, me hubiera gustado dejarla sin maceta como eso. Pero bueno, la llenamos hasta la mitad. Veamos si esa es la altura que quiero o bueno, pues la altura que la planta necesita. Está bastante bien. Y claro, llenamos los espacios restantes con un poco más de tierra. Un buen tiempo para hacer esto sería durante su periodo de crecimiento activo, lo que es en primavera o comienzos de verano. No es tan bueno que hagas esto como en diciembre o cualquiera de los meses que para ti sea invierno, a menos de que tengas un buen clima todo el año, como lo es en mi ciudad, que es Bogotá. Pero para nosotros que estamos aquí en Estados Unidos, que manejamos temporadas, primavera es un buen tiempo de hacer esto. Afortunadamente ya estamos llegando a primavera aquí. Claro, le dimos mucho estrés a la planta, entonces ayudémosla a disminuir todo ese estrés, dándole un poco de agua. Dejaremos que este agua se seque antes de volverla a regar. Pues estas son básicamente las técnicas para engrosar tu tronco. Ahora hablemos un poco de la propagación. Entonces tengo el corte que acabamos de cortar. De hecho creo que puedo cortarlo en dos, si quisiera dos. Entonces tengo este y ahora tengo este otro. Usemos mejor este, creo que será más fácil. Pues podemos ver que hay conjuntos de hojas. Tenemos un conjunto, dos conjuntos, tres, cuatro y cinco conjuntos. Esto tal vez es seis o siete centímetros. Tengo esta pequeña macetica de aquí, es la macetica de propagación, maceta de plástico. Y la llené con esta mezcla de tierra, tierra regular y 50% de perlita, como siempre. Relleno la maceta y la riego. No sé, creo que es más fácil la propagación de esta forma. Regar la tierra primero antes de poner el corte. Ahora, la razón del por qué hablé de las hojas es porque cada uno de estos conjuntos, de este par de hojas, representa los nodos. Definitivamente puedes propagar esta planta solo a partir de solo esas hojas, pero creo que es más rápido de esta forma. Entonces prefiero hacerlo de este modo. Lo que voy a hacer es quitar el primer par de hojas y el segundo par de hojas, pues ahora tengo dos nodos libres. De estos nodos son de donde las hojas salen. Entonces son las hojas, estos puntitos que ves aquí, de donde arranqué las hojas. Y ahora voy a meter esto aquí, por aquí, para que ambos de esos dos nodos estén ahora en la tierra, como esto. Estas plantas son súper fáciles de propagar. Una de las razones, de hecho, por las cuales se llaman la planta de la amistad, la planta del dinero o la planta de la fortuna, es porque puedes reproducirla infinitamente. Ahora solo me queda mostrarte dónde me gusta dejarla para que comiencen a tener el mejor éxito posible. Esta es la estación de propagación. Déjame apago la luz para que puedas ver mejor. Pues este sector de propagación se compone de un tapete de calor que puedes ver aquí abajo. Esto es un tapete como de 15 dólares. Dejaré el link en la descripción en caso de que quieras uno. Si no tienes uno, compra uno. Estas cosas son increíbles. Aquí es donde comienzo todas mis propagaciones y de verdad aumentan la tasa de éxito. Justo aquí puedes ver que tengo mi corte de Jade Plan. Este corte lo empecé hace como 6 a 8 semanas. Y puedes ver que ya tiene un nuevo crecimiento saliendo por aquí. ¿Cómo sabes que tu propagación tuvo éxito cuando ya empieza a salir el nuevo crecimiento en la parte superior? Debería sacarlo para ver si ya tiene raíces. Puede que sea algo malo, pero hagámoslo. Esto no es que sea muy bueno para tu planta, entonces no lo hagas a menos de que estés haciendo un video. Entonces, si ves cómo se mantiene todo junto, eso significa que sí, ya hay raíces y con tan solo 6 semanas. Oh my God. De un corte como el que acabo de hacer, ya hay raíces. De hecho, se está lleno de raíces. Increíble. Estas plantas son una bendición. Por eso, si tienes una planta, compártela con alguien que necesite un poco de inspiración de plantas en sus vidas, porque son muy fáciles de cultivar y como lo viste, muy fácil de propagar. También ya sabes cómo engrosar los troncos, cómo cuidarla, el riego. Ya sabes todo lo que necesitas sobre esta planta o pues espero que lo sepas. Es verdad, si te preguntas por fertilizantes, yo uso uno que se llama Bounty. Es de la marca Roberta. Lo uso una vez al mes en todas mis plantas, incluyendo esta, la Jade Plain. Puedo dejarte el link en la descripción también en caso de que te interese. Si hay alguna cosa que olvidé mencionar de esta planta, por favor déjala en los comentarios. Si tienes algún otro consejo o cuidado que desees compartir, siéntete libre de hacerlo también. Piensa en suscribirte si te gusta el contenido. Hay nuevo contenido cada semana con videos informativos. Recuerda que este es el canal en español de Plain Vibrations with Debbie and Walleen. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Chao.